Hola, ya casi llega el 31 de octubre, el día de Halloween, el día de los niños, el día en que los niños se sienten muy especiales. Para que ustedes sepan, el Halloween empieza con esa finalidad, lograr que el niño tenga un día especial para él. ¿Por qué? Porque cuando empezó Halloween, que es una fiesta pagana, el niño no era importante en la sociedad, no se le ponía atención. Los adultos casi no hablaban con ellos, solo se les cuidaban, o sea, los niños no tenían nada que conversar con los adultos y eran poco importantes. Entonces, el Halloween surge para permitirle al niño un protagonismo, o sea, el niño, el día de Halloween era el más importante e iba a la casa de los adultos, les tocaba, les pedía dulces y si no les daban los dulces, había una consecuencia, o sea, el niño mandaba. Y el niño se sentía súper importante por eso y por eso anhelaba el día de Halloween. Hoy en día los niños sí son protagonistas, pero no mandan y los niños sí necesitan ese día para ellos liberarse, para ellos sentirse fuertes. Fíjense que todos se disfrazan de superhéroes que tienen superpoderes y se sienten empoderadísimos. Y es importante que el niño tenga esa experiencia, que le dé fuerza y que le dé aliento de echar para adelante. Es muy importante porque detrás del disfraz el niño puede ser lo que quiera hacer por un día. Es liberador para el niño y hay muchos adultos que también necesitan todavía disfrazarse. O sea, el disfrazarse es algo que psicológicamente les permite proyectar otra imagen, otra persona, otra cosa y que los libera también. Entonces la liberación que da el disfraz es maravillosa. Todo aquel que quiera aprovecharse de esta ocasión del Halloween, hágalo y pase feliz que ya al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Entonces que tengan un feliz Halloween y que se disfracen de lo que mejor les sirva a ustedes y les dé la mayor satisfacción y la mayor felicidad.